Hola amigos de Conexión Latina, hoy me encuentro en la capital de los Estados Unidos, Washington D.C., junto a Danny el Marqués. Detrás de mí se encuentra el Capitolio, que fue construido después de que Thomas Jefferson hiciera un concurso con los mejores arquitectos del área. Un dato muy curioso, Danny, que no muchos saben, es que debajo del Capitolio se encuentra un subway que transporta a los oficiales del Senado y de la Casa Blanca. También arriba del Capulán podemos observar una estuata que representa la libertad. Una pregunta muy interesante. Está ubicado, y este es un centro turístico, con miles y miles de personas que vienen de todo el mundo a tomarse fotos del Capitolio. Sí, acá durante los días de fines de semana es muy difícil encontrar parqueo, y a veces las calles están cerradas porque la multitud que llega acá a visitarnos es muchísima. Cuando se encuentra la inauguración de los presidentes, cierran todas las calles. Qué interesante, y para nuestros amigos que te ven a través de Conexión Latina, pues bueno, tú eres ya una presentadora. Solamente, ¿dónde naciste? Cuéntanos un poquito de tu hermoso país llamado El Purgarcito de América. Bueno, Danny, yo nací en El Salvador, en Santa Tecla, San Salvador. Es una ciudad muy, muy hermosa, la capital de El Salvador, por cierto. Tengo muy pocos recuerdos porque yo me vine muy pequeña, y mucha de mi infancia fue basada en la escuela, y caminadas al parque y cosas así. Son muy pocos mis recuerdos que tengo de allá, pero siempre me he tratado de mantener la cultura de mi país. ¿Comes pupusas? Claro, ¿como mis pupusas? ¿Cuáles son tus favoritas? Las de queso con frijol. Señoras y señores, hay más en Conexión Latina. Chao. Emy, ¿de qué te tocó hablar ahora en esta oportunidad? Hoy día me tocó hablar del Museo del Espacio. Adelante. El Museo del Espacio está localizado aquí en Washington, D.C. hace más de 75 años. Tiene la mayor colección de aviones y de naves espaciales del mundo. El Museo del Espacio es el centro de investigación de la historia y de la ciencia de las aviaciones y los vuelos espaciales. Más de 6.7 personas lo visitan al año, así que cuando están aquí en Washington, D.C., no se olviden de visitarlos. 6.7 millones de personas que vienen al Museo del Espacio. Ahora yo quiero pedirte, en inglés, que le digas a todos los chicos que te ven, en inglés les digas, no se pierdan su programa Conexión Latina todos los sábados. Don't forget to watch the Conexión Latina every Saturday. Mis amigos, seguimos. No hay tiempo para más. Llegó el tiempo de presentar a una mujer hermosa. Es Ana. Es originaria del hermoso país de la eterna primavera, Guatemala. Anita, bienvenida a tu programa. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, Dani, por darme la oportunidad de estar aquí en este hermoso día. Me siento muy bien, muy agradecida con Dios ante todo. ¿Sí? Cuéntanos un poquito de qué parte de Guatemala eres. Mira, pues bien, nací en Guatemala porque mis papás se conocieron en la ciudad, pero originalmente mi mamá es frontera con México, San Marcos, y mi papá frontera con El Salvador, que sería Jutiapa. Ah, mira, qué interesante. Pero, ¿tú viniste a qué edad a los Estados Unidos? Vine a los 16 años. Cuéntanos un poquito, ¿qué recuerdas de tu Guatemala? ¿Qué nos puedes contar? Mira, recuerdo muchas cosas, pero una de las que más me traen, vienen a mi mente, serían las procesiones que se celebran en la ciudad de Guatemala. Y me alegra porque muchas personas se reúnen para Semana Santa, para celebrar la conmemoración al Señor Jesucristo, y le hacen alfombras, por ejemplo, a algunas personas. Muy preciosas, en la antigua Guatemala es hermosa. Ahí fue, justamente ahí en la antigua ciudad de Guatemala, fue donde se inició como en 1543, se hizo la primera procesión. ¿Qué interesante? Cuando hacemos referencia a George Washington, muchas personas, viene a la mente de muchas personas la aguja, la famosa aguja, o el gran obelisco blanco. Ese es un monumento que se realizó en conmemoración al primer presidente de los Estados Unidos, y que está ubicado al oeste extremo del National Mall, aquí en Washington, D.C. ¿Qué interesante? ¿Qué interesante? ¿Qué interesante? ¿Qué interesante? ¿Qué interesante? Pues déjame decirte que yo soy de El Salvador, exactamente de la capital de la cumbia, San Vicente. ¿De dónde sale la orquesta San Vicente? Exactamente, la orquesta San Vicente, entre otras. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Washington, D.C.? Tengo 14 años viviendo acá. ¿Sí? Sí. Y hoy ya te toca hablar de... El Centro Nacional de Historia, que lo tengo acá atrás. A ver, háblanos un poquito de eso, ¿eh? Ah, pues el Centro Nacional de Historia, y que fue construido en el año de 1901 al norte del National Mall. También se cree que fue fundado en el año de 1910, ya como lugar histórico de acá. Ah, es interesante, y hay muchos turistas que llegan día a día, específicamente a recorrer toda esta zona de la Constitution Avenue, y llegando al Capitolio y visitando todos los museos. Haz una invitación a todos los que te ven a través de Conexión Latina, invítalos a que vengan con sus hijos a conocer los monumentos de Washington. No se olviden de visitar Washington D.C. y siempre manténganse en contacto con Conexión Latina, señores. ¡Gracias! 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 Gracias.